Bomba localizada Quedan 10 segundos para prepararse Protegiendo puertas Juevanse equipo, tienen que desactivar unas bombas Estas son las fuerzas especiales o una guardería Pongo cargador Uno encontrado Sultando bote de humo Ahí va un pulso electromagnético Enemigo Javi Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Colocaron el Sedax No dejen que el enemigo lo destruya Solo queda un aliado en pie 30 segundos Vamos Desactivaron el Sedax Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo ¡Javi! ¡Javi! Sistemas de la ayuda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuerta bloqueada! Ya coloqué el alambre. Alambre extendido. Bloqueo preparado. Activamos dispositivo. Dispositivo colocado. Tengo a unos 10. Estoy cerca. Recargando. Hostil localizado. Estoy seco. Escudo desplegable listo. Plástico listo. C4 activado. 60 segundos. Aún le sobra tiempo de preparación. Hostiles encontrados. Queda un solo enemigo. Recargo. Quedan 30 segundos. 10 segundos. Objetivo localizado. Nuestros sapeados cayeron. Los venceremos. Trabajo. P «Saiía», 15 minutos, Y 22 minutos. ¡Gracias!